Amigos, les quería compartir sus primeras flores de perrito, hermosas, blancas, tienen más colores. Están así de tanto calor, sobrevivieron casi todos. Como te verlos. Tengo teresitas también, siguen saliendo más flores. Está listo. Hermosos colores. Amigos, espero que les guste. Así es. Ahora sí es. Voy a armar. Están las primeras flores. Perritos viene más. Ay, mi campana blanca, roja no deja flores. Y un colores con borde. Y un colores con borde. Gracias.